Estamos terminando la Game Hammond 19. Contadnos, ¿quién se ha dedicado en este equipo a la programación? Arte, Game Design, ¿y música? No hay música. Bueno, y ahora contadme un poco lo que habéis hecho. Vale. Pues... Daniel Saba ha hecho toda la programación. Luis, que es mi compañero de aquí, ha hecho... Ya, perdón. Ha hecho la interfaz y algún personaje. Johnny ha hecho dos o tres personajes. Y yo he hecho otros dos personajes. Y el escenario. ¿Y en qué consiste vuestro juego? ¿Cómo habéis aplicado la temática del hogar? Bueno, pues en principio son animales que están en situaciones... Como... Bueno, el enemigo es un cazador. Entonces los animales están como a merced del cazador. Y tú vas como recogiéndoles y dándoles un hogar. Cada... Cada personaje, cada animal tiene una habilidad distinta. Y... Es muy divertido. O sea, repetiremos, pero... Pero lo he dado dentro de poco. Esto es para dosificarlo. Pero muy contentos, la verdad. Pues muchas gracias, chicos. Y mucha suerte. A ti.